Bajo el lema Tiempo de Ganar, Comisiones Obreras y UGT han convocado para mañana 1 de mayo manifestaciones en todo el país. Los sindicatos quieren convertirlas en un punto de inflexión en la lucha por recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los últimos años, aprovechando la inercia de las reivindicaciones que vienen planteando en la calle desde hace meses mujeres y pensionistas. Esta mañana la secretaria general de Comisiones Obreras en Córdoba ha asegurado que el 1 de mayo no se plantea como una fiesta sino como una jornada más de lucha de la clase trabajadora. Tiempo de ganar, tiempo de ganar para los trabajadores y trabajadoras en igualdad, en mejores salarios, en mejor empleo y en unas pensiones dignas. Son los tres ejes reivindicativos que el sindicato pretende trasladar a la calle mañana martes aprovechando primero las importantes movilizaciones vividas el pasado mes de noviembre con la histórica huelga feminista que puso sobre la mesa entre otros asuntos la importante brecha laboral existente entre hombres y mujeres. De igual manera los sindicatos plantean la necesidad de retomar la negociación colectiva para incrementar los salarios ya que la subida de sueldo sigue siendo insuficiente para la mayoría de los trabajadores que han perdido más de un 20% de poder adquisitivo en los últimos 13 años. En este sentido desde Comisiones Obreras también se pone el acento en el futuro de las pensiones reclamando una reforma del sistema público y la derogación de la reforma laboral poniendo sobre la mesa propuestas para garantizar el futuro de esta prestación. pensamos que el sistema público de pensiones es viable y tenemos que sobre todo que reclamar la fuente de financiación con unos ingresos procedentes de las cotizaciones a la seguridad social unos recursos adicionales desde los presupuestos generales del estado y erradicar el déficit de esta seguridad social porque nosotros teníamos y lo que pasa es que el gobierno del PP se lo ha gastado. Seguiremos manifestándonos sobre las pensiones. No vamos a parar porque esto no está arreglado, solamente lo que han hecho es paralizarlo en el tiempo. Con estas reivindicaciones mañana los sindicatos han convocado una manifestación por Montilla que partirá a las 12 del mediodía desde la Plaza de la Rosa en la que está prevista la participación de muchos de los pensionistas que siguen concentrándose ante el ayuntamiento cada lunes.